Todavía a las 7 de la mañana, con Concordia, Gualeguaychú, y este camión es de Uruguay. O sea que dos camiones a Concordia, Gualeguaychú, ya salieron. Ya salieron, sí. Haciendo el recorrido del correo, digamos. Bien, ¿a qué lugares van estas urnas que ya nos contó la prosecretaria electoral hace un ratito, Narubi y Godoy? Cada una tiene diferentes elementos en su interior, ¿hacia dónde van? Y van a las cabeceras departamentales, la distribuye el correo, el domingo en cada escuela. Claro. Así que hasta las 5 de la tarde van a estar cargando aquí estos camiones, a cada una de las cabeceras departamentales. ¿Y cuándo vuelven estas urnas después de las elecciones? Vuelven el domingo, después del escrutinio de la escuela. Claro. O sea que vuelven ya con todos los votos en su interior. Con todos, sí, sí. Vienen completas con todo. Bien. ¿Y se guardan acá en este mismo lugar, este mismo galpón, hasta cuándo se guardan? Se guardan hasta el martes a las 6 de la tarde que comienza el escrutinio definitivo. Y una vez terminado el escrutinio definitivo, ¿qué pasa con este material después? Este material se recicla y lo obtenido lo resuelve la Cámara Electoral, el destino del dinero, del material descartado. Claro. Que va dirigido a diferentes entidades. A diferentes entidades, sí. Eso lo resuelve la Cámara Electoral. O sea que el material de las PASO ya fue todo reciclado. Está todo reciclado, sí, sí. ¿Y las urnas? Disculpe la ignorancia. ¿Son las mismas de las PASO o son todas urnas nuevas? Las urnas son todas iguales. Es todo lo mismo. Todo lo mismo. Varía las boletas, nada. O sea que la misma urna que yo voté quizás en las elecciones primarias, me puede tocar ahora de vuelta el mismo número o eso cambia. No, no, es lo mismo. No ha variado eso. Perfecto. Y las urnas son como cajas de cartón, podemos decir, ¿no? Cajas de cartón, sí. Cajas de cartón. Es un cartón especial que resiste una lluvia, por ejemplo.